Pues nada, hoy estamos jugando con señor Barajas, pone Javier así que tiene que ser señor Barajas, a no ser... Si tenías una verde, podrías haberle tirado, oh muchas gracias, muchísimas gracias, dale amarillo, cambia amarillo, bien, malísimo, si es que lo sabía, cojones, tira algo por Dios, azul, si, 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 no, me cago en Jesucristo, robot del futuro, ¿por qué? Con tu puta raza, la jelly de mierda, que asco de mujer, no, se está perdiendo la gracia, no, no, no quiero Tik Tok, no soy una, no soy una chavala de estas, que, que, que bailan en plan striptease, por Dios, no, si soy una, si soy un hombre, los hombres, no somos putas, como haya perdido al señor Barajas, por culpa de la mierda, vale, menos mal, eh, pensé que tenía que ponerle una denuncia al este, al jodido juego, por contra de la publicidad, que, que eso, por las gracias, es común con todo lo demás, mierda, a ver si, cambie a amarillo, no, a rojo, y me prohíbe, ya veréis como me va a prohibir, anda, verde, vaya, y me hace lo mismo, chupa 2, este es un chupa 4, úsalo, y cambie a amarillo, amarillo, bien, tu puta madre, me cago en jesús, venga, manda huevos, coño, pero por qué, no, esto es un, esto es una puta broma, podrías haber usado un chupa 4, y así, que cuicu, cuicui, vaya, tendría que haber cambiado a, eh, tendría que haber usado el azul, eso es verdad, verde, que bien, oh, sí, mira, usado el chupa 8, usado el chupa 8, y le haces cambiar a, y cambias a azul, así me gusta, toma, ya es cuando le hacen al pobrecito chupa 8, ya veréis, ya veréis, vale, no uses el chupa 2, porque a lo mejor tiene un, pues que bien, eh, eh, voy a robar, chupa 4, que bien, va a chupar 8, tío, pero tío, vale, bien, hemos ganado, o sea, vamos a ganar, lo sabemos, ah, y no ha chupado 4 cartas, ni 4, ni 6, después de la mierda que he sufrido, eh, después de haber chupado, 12 cartas, al final, hemos ganado, barajas, señor, y yo, a tomar por culo, tengo, o sea, todas esas cartas son azules, las de, las de señor barajas son, verdes, bien, usa el verde, tira verde, tira verde, bien, rojo, chupame el juego, seguro que tiene, un chupa 4, claro que sí, joder, pero si no hemos hecho nada, sin tu puta madre, sufrirá. Oh, qué bien, dadgraciadas, subnormales, tengo esto, debería, deberíais dadle gracias, eh, porque, si, si, si os conociera, a vosotros, en persona os partiría la cara, no en serio, me fui a boxeo y, chupame, chupame, chupame los huevos, Se acabó, ya no puedo jugar más. Cómo no, para rematar la mierda que he sucedido, vamos a ver la publicidad. Claro que sí, joder. Este juego es la mierda, me tiene manía. Espérate, afegar la vocal. Voy a acabar haciendo una lista negra. De la gente, de la puta gente que play. Gracias. Es normal. Insisto. Que aquí pensamos todo el rato insistiendo, pues venga. Muchas gracias, eh. Pues... ¡Muchas gracias! ¡Cojones! ¡Tiado, me encerro en casa por el...! ¡Ah, vale! Pensé que en este al final tuvo coronavirus. ¡Amarillo! Y Eurovisión, que a ver si... ...se va a poder hacer, porque... ...claro, hay... ...hay... ...hay coronavirus... ...no. No, tu puta madre. ...no, no, 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 no. No, señor. No voy a jugar más. ¡No te parles ahora! ¡No, no, no, no! Yo ya no puedo jugar más. Pero, espera un momento. Vale. ¡Afortunadamente! Hice unos desafíos... Y ya los... ya reclamar... ya recl... 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 Reclamaré las recompensas en caso de emergencia. Cojones. Oh no Elia, al final vamos a acabar haciendo comentarios pedófilos. A ver, oficialmente no soy un pedófilo. Pero... bueno. Ahora voy a tener que hacer algo con un sucio desconocido. Se me hace chupar cartas. Pero ya responderé por señor Barajas. Los comentarios... ya responderé por señor Barajas. O le hagan chupar cartas. Gracias, salva de mierda. Pedazo de mierda. Mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Venga, no Elia. Prefieres que te prohíba o que te haga comentarios... o que te acose. No he escuchado ese uno. No he escuchado ese uno. No he escuchado ese uno. No he escuchado. No he escuchado. Si. Las monedas. Señor de mierda. Oh, ya tengo una Qué gracia Ay, Dios mío Bueno Tareas diarias No Coño Pues así es, no he podido procesar mi cerebro Bien Mira, dos más para esta negra Ajme y Katji Ler Tiene que ser el color que no tengo Si usan un chupador Me harías mejor Toma, os estamos jodiendo A que duele, eh, a que jode Venga, gracias por devolverla Sin que me importara Ah, bueno Fuck Insisto Que no, insisto Esto es no prohibido a tu amigo Bien Fuck Bien Verde Venga Venga, gilipollas Sí, sí, sí Sacado y cambia a amarillo Pero cómo puedes desafiar O sea, slado amarillo Para qué es Por fin Hemos ganado Joder Cojones Macho Cabo en la puta Super duper Tiene que ser ¡Sus! ¡Sus! ¡Vale! No me ha hecho chupar ninguna carta Ya ves con el proyecto también, lo harás ¡Va a ser un festival de prohibidos! Tío, dejad en paz, subnormales ¡Dais asco! Y mira que vos solamente es una persona y ya está, mira, me importa, no mierda ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 que sí, joder, vamos a rematar la situación con publicidad. Tío, qué asco. Qué puto asco. Inicio rápido. Menos mal que haya descubierto algo. ¡Qué bueno! Así que hasta esto no cuesta nada. Te toca. Bien. Máspigado. Rojo. Amarillo. ¿Podría haber sido yo el que reconoce alguna carta? ¡Hala! No. Natalik y 4H son unas putas retrasadas. Cuántas, cuanto más viejas, más retrasadas. Claro, como su puta edad tiene más riesgo del coronavirus, o sea, morir por el coronavirus, pues pasa esto. Cojones. Tu puta madre. Béciles de mierda. Mujeres tenían que ser. Gracias, Jesucristo. El karma dice. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hacen el reverso, el reverso. Bien. 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 ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Para qué cambias, amarillo? Ah, vale. Pero es que ya va a ser un misterio. Lo de la situación que está con esto. Uno. Gracias. Te amo. Te amo. Os amo a vosotros. A las que pueden ganar. Os amo. Os quiero follar. Oh, sí. Quiero follar con viejas retrasadas mentales de mierda. Vamos. 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 Oh, es verdad. Los inicios rápidos también cuestan dinero. Qué bien, ¿no? Vamos. 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 A ver que cambio. Sí. ¿Por qué? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo ¿Por qué? Pues si lo puedo decir es porque me apetece, porque quiero y porque puedo No vale, para que, o sea, menor de sincronización No, tu puta madre en plagas Tu madre en tanga, tu madre en tanga No insisto, toma en tanga, ya está, saco Gracias vieja de mierda Vieja chocha de mierda Anda, no me digas, soy subnormal O sea, soy como la vieja Cago en Dios Sí, convírtelo en un jodido sastre Ah, nos hemos ganado Qué bien No, qué asco Super duper Niña Y una panchita llamada Cristina Cornel Al final voy a decirte palabras mal sonantes para acosarte Te voy a violar niña porque es una niña y las niñas servís para acosarte Hala No juegas porque eres mujer No juegas porque eres mujer Se acabó, voy a hacer un trío con vosotras No se acabó, voy a hacer un trío con vosotras porque venga, anda, chipa dos chipa dos, porque tu compañera panchita pues es panchita por eso por eso te he hecho chupar cartas, como que tú eres la responsable bien, ha cambiado a azul es cuando dice cambio a la línea 10 de metro mira, ahí nace cuatro de cercanías oh, las niñas tienen un 1 tienen solo una carta cojonudo no stop now no tenemos un carajo comunidad comunista sienta me enteres oh, que bien tienes dos comunides fuck por qué tenías que usar los anda, juega oh, mierda he hecho esto si, la culpa es mía cojones ah, venga ahora si haces algo para cambiar de color gracias pues toma gracias ahora arrojo desafíale, venga que tiene azul desafíale que tiene azul bueno por no por no por no tener procesado su cerebro le ha pasado esto de verdad cuanta inteligencia me cago en la puta al menos bolita no 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 ¡No ahora! Estuviera con el virus Y ya está Eso es todo Adiós